Integrantes de la Federación de Estudiantes de Veracruz se mostraron en desacuerdo por el ambiente político que se vive en la máxima casa de estudios, debido al proceso de elección del próximo rector. De igual manera, manifestaron que no tienen favoritismo por alguno de los candidatos. Denunciamos la operación abierta que ejecuten ciertos funcionarios y directores de la universidad para favorecer a un candidato en particular. Rechazamos que una elección que debería ser ejemplo de plenitud y participación se haya vuelto una elección a modo. Juan Carlos Contreras Bautista, presidente de la Federación de Estudiantes de Veracruz, expresó su rechazo por las prácticas que han prevalecido en el proceso de elección, exigiendo a las autoridades universitarias que garanticen las condiciones para que este proceso sea auténtico, participativo y respetuoso. Entonces, el llamado es ese, ¿no? A que no se convierta en una elección electoral, ¿no? Como la que conocemos de campaña y todo eso, sino que se le deja a la Junta de Gobierno y que saque las manos totalmente de la rectoría, que es lo que pedimos, ¿no? A nosotros nos llegó la invitación para apoyar a Carrillo, ¿no? A los compañeros. De acá no nos han invitado, de hecho no estamos participando ni apoyando a ningún candidato, ¿no? Pero sí pedimos hacerlo más justo. La semana pasada también lo mencionábamos. ¿Quieren imparcialidad? Ni parcialidad, imparcialidad y que no participe, ¿no? Que no participe ni de ninguno de los dos lados, ¿eh? Ni de gobierno ni de rectoría. Finalmente, exhortaron a la comunidad universitaria a permanecer atenta al proceso de elección. Soco Peredo, El Portal Televisión.